Mi mera sombra... ...podría acabar contigo. La sombra prohibida gana. Las sombras me iluminan. La sombra. La sombra. Siguiente juego. Listo. Siguiente juego. ¿Qué es el Dario? ¿Qué es el Dario? La libertad de asesinato es natal Apuesto La libertad de asesinato es el Dario Exterminados Tu equipo ha destruido un Dario Tu equipo ha destruido una torreta La tradición es la mortaja de la sabiduría El equilibrio es el maestro del necio No hay técnica prohibida Desafía a las sombras La oscuridad reside en la verdad Lo que he hecho puede deshacerse Un secreto guardado es un arma y en el Dario El exigenado de asesinato Que exhalen su último aliento El equipo ha destruido un animal La sombra está en el interior. ¿Qué rica? Es muy linda. ¡Gracias! No temas al sendero oscuro.